Para los amigos que están buscando propiedad al norte de Cuernavaca, Morelos, estamos en un residencial muy bonito que se llama La Cima. Vamos a ver la casa muestra, tenemos todo este desarrollo que es nuevo. Iniciamos con que en la parte frontal tenemos lugares de estacionamiento y bueno desde aquí se ve claro que tenemos caseta de vigilancia. Vamos a pasar a la propiedad para que la puedan ver y vamos a ver los detalles de ella. Iniciamos con que entrando tenemos sala comedor, como ven tiene buenos acabados, lo único que no se entrega obviamente serían las presianas y los muebles, todo lo adherido al inmueble pues si se entrega como es la cocina. Esto es meramente decorativo pero nos permite ver y tener una idea de cómo es cómo se ve la propiedad. Vean nada más que bonita, sala comedor, este espacio de la sala se ve muy padre, muy espacioso. La casa es fresca, estamos al norte de Cuernavaca y si ven los espacios están muy muy agradables. Más descripción y precios los voy a dejar en la parte precisamente de la descripción del video o si gustan mandar un whatsapp al 5576-693585 les damos mayores detalles. Y bien bueno tenemos con que en la parte de la cocina tenemos esta barra desayunadora y cocina totalmente equipada. Hay cosas que se están instalando todavía, por eso es por lo que ven ahorita detalles en cuanto a que están en los acomodos. Una cocina con seis parrillas y tienes un patio de servicio pues bastante amplio. Vamos a ir al segundo nivel para que puedan ver las recámaras. Vean en la parte baja, baño completo. Vean nada más. Vamos al segundo nivel. Ahora estamos en el segundo nivel y vamos a ver que tenemos en la parte alta, tenemos tres recámaras, esta sería la recámara número uno. Como ven también está espaciosa, tiene ese espacio de closets, se entrega como ustedes la están viendo. Vamos a ver los espacios para que lo puedan ver. Nada más. De pies a techo, en ambos lados. Esta será la recámara número uno. Y vamos a ver ahora la recámara número dos. Que vamos a ir de frente. Esta sería la recámara número dos. También muy espaciosa, pese a que pusieron cama individual, pues tiene espacio suficiente para al menos una matrimonial. Y también espacio de almacenamiento. Y ahora vamos a la recámara número tres. Que a mi parecer esta sería la recámara principal por el tamaño de la de la cama. Y como ven a los lados de la ventana tienes espacios también. La recámara en la casa se siente en general muy fresca y también con espacios de almacenamiento. Si recuerdan en la parte baja había un baño completo y aquí tenemos un segundo baño completo. Como ven la cancelería está muy bonita y los acabados también. Vamos ahora las amenidades para que terminemos de ver este desarrollo. Listo. Y ahora en la parte de en medio del desarrollo nos encontramos con que tenemos las amenidades. Como ven es una palapa amplia. Aquí está la zona de cisterna y la alberca también es bastante amplia. Así que en temas de espacio no hay ningún problema. Si ven se pueden nadar sin mayor problema. Y pues pensando en temas de niños, etcétera, pues está muy seguro. Del lado ya hay un chapoteadero que ahorita vamos a ver. Y pues bueno, están todavía colocando pasto, etcétera. Por eso es por lo que ahorita van a ver temas como de tierra, etcétera. Pero pues obviamente se entregaría en perfectas condiciones el desarrollo. Este es el área de chapoteadero y se tiene acceso por las dos vialidades. Aquí está el paso peatonal. Y estos serían los accesos hacia la alberca. Pues bueno, los recuerdo, mi nombre es Gerardo Méndez de Casas y Casas Cuernavaca 5576-6935-85. Llámenos para agendar una cita, dudas, comentarios. Estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias.